La Superintendencia de Puertos y Transportes anunció que investigará a 17 concesiones viales, entre estas Ruta al Mar, la cual tiene a su cargo varias vías en Córdoba, por los hallazgos irregulares en las básculas de camiones analizadas. Según se indicó específicamente, la báscula del peaje Los Manguitos no está ajustada a los criterios metodológicos de instalación y ubicación establecidos en las normas. La Supertransporte encontró errores tanto en la construcción, instalación, mantenimiento y calibración de 18 de las 20 básculas camioneras revisadas en diferentes zonas. Entre las irregularidades halladas se cuentan construcción anómala como rampas o plataformas en superficies inclinadas, reductores de velocidad a menos distancia de la establecida desde la plataforma de pesaje. Por esto se anunció que la entidad investigará la responsabilidad de los concesionarios viales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.